Pa, 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 pa El final del cumple, paga ley lo tú Si prefieres zona verde o prefieres zona azul Pa, 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 pa Ramон La gasolina sube, Huyo Macarburito con Ramón y el Carly cantando los rejustitos sabe más barato cómo están los precios y al concesionario y comprarse un coche nuevo y se llena el banquete de rayos que lo flipo que con todo lo que tenía no me llegó ni para llenar un cinto ¿Has sacado el pique vecino? Sí, el pique remolino Tú llenas para carros la compra con 30 euros ahora para comprar me piden aval y que con mi abelio que hambre vamos a pasar que cuesta tu una jarta y no quiero ser alarmista menos mal que el Kishi ha puesto toda la playa nudista ¿Sola verde o azul? ¿Verde o azul? ¿Verde? ¿Verde? Menos mal que el Kishi ha puesto toda la playa nudista ¿Cómo sigas sin la cosa? Vamos a comer solo con la dicha Si no te gustó el cumplea ¿Por qué quieres a lo tú? Hubiera leído el azul Hubiera leído el azul ¡Vámonos pa onice! Con todas las luces fundidas Se hace mucho más grande Siempre que publica Pero le está bueno Pa' mí al tipo de la botita Tiene tanto talento Que flamenco de baile y cante Y se pone más luna De que toda la cara Vale Fernández A sacar un tique vecina Sí, el tique pina Con Ricky Rivera A hecho un pan de Pugasitano Si en Ricky Rivera Era el palomar Era un palo cortado El palo está en chiquitín Que parezco de Inder Tío Pepe O de Finolaína Y no voy a meterme con su nariz Porque grande siña ¿Sona verde? ¿Sona azul? ¿Verde o azul? ¿Sona verde? ¡Azú! Nada de tengo por decir yo ¿Azú? Y no voy a meterme con su nariz Porque grande siña Si se hacen los PCR Con el palito de la sombrilla Si no te gustó el cumple Porque nada te sorprende Hubiera elegido el verde Hubiera elegido el verde ¡Azú! 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 ¡Azú!